No es la primera vez y me parece que ustedes los que nos hacen favor de seguirnos saben que yo personalmente me dedico al negocio de zapatos y algunos de ustedes me han pedido que mencione marcas de buenos zapatos que no sean caros, que no sean importados, que sean nacionales y que salgan buenos ese tema que vamos a tratar el día de hoy yo soy Ricardo Domínguez y estamos en este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo se aprende con el tiempo y en el camino y los zapatos juegan un papel protagónico muy importante porque fíjese usted que aunque traiga ropa muy fina aunque venga muy bien arreglado en la parte de arriba si los zapatos están maltratados, arrugados, sucios, rotos, desgastados del tacón, etc. si echan a perder toda su imagen y todo su atuendo de nada le valió comprar su traje de Hugo Boss, su camisa pink y su corbata de Brooks Brothers si los zapatos están rotos, maltrechos o sucios entonces si vale la pena que hablemos de zapatos buenos aunque no todo el mundo tengamos el presupuesto para comprarlos unos zapatos de 10 mil o de 8 mil pesos pero hay marcas excelentes que puede usted consumir sin ningún problema siempre y cuando, y esto es muy importante, les dé mantenimiento cuando un tacón se desgasta 3 milímetros créame, hay que mandarlo a cambiar ahora, si usted compra unos zapatos con suela de cuero mi primera recomendación es que así nuevos los zapatos los lleve a un taller de zapatería y pida que le apliquen una media suela antiderrapante primero porque le van a durar más y segundo porque no se va a resbalar y si ese taller es de su confianza ahí es donde va usted a llevar sus zapatos para que le cambien el tacón con la frecuencia de vida ahora bien ¿cuáles pueden ser esas marcas de buen precio? de un precio menor a 1.500 pesos el par se las voy a decir y se las voy a leer están los zapatos Brantano en primer lugar tienen muy buen estilo son muy actualizados están los Antini que también están muy actualizados y los venden incluso en Sears los zapatos Moderov que igual los venden también en los almacenes grandes Moderov tiene muy buen control de calidad sus suelas suelen ser sintéticas y son de estas suelas integradas en tacón y suela hay otros zapatos de la marca Aretina son más baratos están los zapatos Bruno Paruno que son un poco demasiado juveniles para personas de más de 30 años de edad están los capas de ozono que igual son para personas muy jóvenes con menos de 30 años de edad pero todos esos zapatos son buenos siempre y cuando usted les dé el cuidado debido y aunque la piel no sea fina límpielos usted mismo voléelos usted mismo con el producto que siempre les he recomendado que es un humectante para piel curtida de la marca Colony para que les reviva la piel les abra el poro los conserve en su forma original y desde luego miren aunque le cueste compre hormadores de madera para meterlos al zapato cuando los vaya usted a guardar y no usarlos porque de esa manera los zapatos vuelven a tomar su forma original y pueden verse como nuevos al día siguiente que usted se los ponga esas son mis recomendaciones puede haber otras marcas de zapatos que a usted le gusten y que encuentre por ahí pero las recomendaciones de cuidado son exactamente las mismas lo que no les recomiendo es que compren zapatos de material sintético por fuera y material sintético por dentro esos zapatos deben valer de 700 pesos para abajo créame no vale la pena la inversión y el gasto de 700 pesos en un par de zapatos que va a oler mal aunque usted lo limpie que se va a maltratar muy pronto y que le va a durar muy poco porque la verdad se va a ver primero se va a ver claramente que es un zapato de material sintético y eso no va a hablar muy bien de usted preferible que gase usted lo doble en un Brantano o en un Santini en lugar de gastar su dinero en un zapato 100% sintético esa es mi recomendación para el día de hoy muchísimas gracias por su atención y les pido que le den like al video se suscriban al canal toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y nos vemos en la próxima muchas gracias